Música maestro, vamos a ver, es rico El pueblo de tambores señores, quiero que salgan esas palmas ¿Dónde están las manis? ¿Dónde están los papis? Eso Música maestro, vamos a ver, es rico Música maestro, vamos a ver, es rico Ay ay ay, carrito Místula musical El redoble de marinera Y el ritmo como de can can Música maestro, vamos a ver, es rico 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí están los Márgaros de la Valleque! ¡Gracias!